Vemos ahorita con tristeza cómo viene la gente de Colón, sobre las torres, a cruzar, habiéndote correo. Igual no vemos en muchos puntos de la ciudad, en Vicente Guerrero, en Morelos, en muchos que no se cumplen sus principios de planeación. Por eso nosotros decimos que la vigilancia, y le digo, y me da mucho gusto que a mí, este es el Instituto de Desarrollo Urbano, este es el ingeniero.